Floricanto.digital presenta Hoy celebramos a San Juan Sarkander, originario de Silesia, actual territorio de Polonia, el cual desde 1291 formaba parte del Reino de Bohemia. A los 17 años ingresó con los padres jesuitas en el Colegio de Olomouc, actual República Checa, donde realizó estudios superiores y de filosofía, los que concluyó en Praga en 1602, obteniendo el título de maestro. Al egresar contrajo matrimonio con Ana Platska, quien murió un año después. En 1605 se inscribió en el seminario de la Compaña de Jesús y al culminar su preparación, recibió la ordenación sacerdotal. Se desempeñó como ministerio en diversas poblaciones checas y a partir de 1616 hasta su muerte fue párroco en la ciudad de Moravia. El propósito del padre Sarkander fue renovar la vida católica parroquial, pero tuvo dificultades debido a la insurrección de los nobles de Bohemia, en su mayoría protestantes, contra el imperio de Austria. El príncipe protestante de Moravia lo mandó a encarcelar acusándolo de traición a la patria. Después de una sesión de torturas y cuestionamientos, herido e inconsciente se le arrojó en un inmundo calabozo. Un mes después falleció. Fue canonizado por San Juan Pablo II en 1995. El príncipe protestante de Moravia lo mandó a encarcelar acusándolo de la Compaña de Jesús y al final de la Compaña de Jesús. Un mes después falleció. Fue canonizado por San Juan Pablo II en 1995. El príncipe protestante de Moravia lo mandó a encarcelar acusándolo de la Compaña de Jesús. Gracias. Gracias por ver el video.